El Sniper del JB Wow, tremendo aquí, es la Feria de los 1000 Ya que ni Coyote ni Rishi Rich Están por aquí Bueno, yo siempre quise estar en la Feria Y decimos Al Callao Ok, vamos Al Callao Yo voy a las mujeres Yo voy a las mujeres Los hombres, Al Callao Wow, wow Wow, tremendo los hombres, es bien, es bien Es bien, pero yo me atrevo a que las mujeres van a gritar 15 segundos Van 15 Al Callao Casi, casi No, 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 no No manca el malo hombre 15 segundos, los hombres vienen ¡Bien! 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 ¡Gracias!